vámonos vámonos con laura y hablando de cambios de televisora pues también laura y estuvo en los eeuu este fin de semana pero ella en los ángeles y entonces hay algunos influencers a través de instagram que están diciendo que laura y está en negociación con estrella tv con esta cadena en la que actualmente trabaja omar chaparro que ha trabajado mucha gente de televisa y de azteca y al parecer podría estar en una negociación por otra parte también existe la duda de si tal vez se fue a vacunar o sea también en el turismo de vacuna porque pues porque la hora también es el último grupo y tal vez quieren ya que la mayoría de los conductores de venga la alegría estén vacunados existen estas dos opciones o la negociación con estrella tv que es la que más fuerte tiene el rumor o la posible vacuna o las dos cuál será la verdad no sabemos pero de que si sabemos de que estuvo en los ángeles sí efectivamente a lo mejor fue a los callejones hombre ya ves que van y a lo mejor fue con mickey fue a mickey con mickey mouse y ya podemos entrar todos bueno no podemos porque no podemos ir pero los que llegan en avión si pueden ir a disney ya no hay la restricción de nada más entrar que nada más dejaban entrar a los locales ahora ya pueden entrar de cualquier parte del mundo eso sí correcto y tiene hijos entonces a lo mejor igual y sí pero no el rumor mira no es que hay que ser claros que producir el rumor viene de que o sea la fuente de gente que está allá en los ángeles dice que fue a negociar con estrella tv entonces y hay una imagen de ella en el aeropuerto de los ángeles así que pues quién sabe igual y se va de venga la alegría ya ves que a ver hay un hay un asunto aquí a laura allí la llevó alberto si urana a tv azteca y alberto si urana ya no está entonces es probable que ella tenga miedo de que en los recortes sea de las primeras en salir y por eso está tratando de adelantar todo si queda algún este compa de la chapoy no quien te dice que no está tratando porque no es de adelantarse y decir ya me voy a me voy a mejor ahorita de ventaneando ya hemos visto como la han hablado de ella correcto correcto a ver qué dice los faranduleros por cierto a ver cómo vamos con los me gusta vamos bastante bien pero queremos más queremos más dedito arriba por favor en este momento qué les parece se puede llegar a mil en un lugar a mil cómo no cuántos llevamos llegamos 556 y empieza a crecer venga 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 fue con omar chaparro dice elena huerta pues allá está también venga venga hagan una encuesta dice melvin alfaro la del mejor papel de fresa en las telenovelas actrices fresa muy buena encuesta ya le doy captura muy bien o ojalá si se vaya porque es bastante perdón bastante pesada dice maricruz ok hoy hablemos del pleitazo que acabamos de presenciar en la televisión mexicana en el programa hoy hubo agarrón ya ven que hay un nuevo concurso de baile y anelita salió por dolores musculares y entró laura bozo a bailar junto con guicho domínguez con carlos bonavides le daban calambres anelita ajá entonces llega laura bozo y a que se enfrentó pues a la crítica despiadada cruel de lolita cortés y se ha convertido nuestra laura bozo en la nueva yolette porque así como le decía a lolita tú no cantas ahora le dijo a la a laura tú no bailas reencarnó yolette dijo que no bailaba le dijo que bueno pero yo también lo dijo lo digo la vi y ay diosito la balada la hora era era como 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 medio robotizada no chica domínguez la chica ye ye así así era como robot chica ye ye así bailaba o sea no no baila no no baila estoy de acuerdo con lolita cortés y laura bozo evidentemente no aguanta ni una sola crítica o sea laura bozo siempre ha creído que ella es perfecta que es lo máximo del mundo mundial y entonces cuando llega alguien y le dice aquí no es tu lugar esto no es esta no porque ella dice yo vengo y que no sé qué a ver al final del día si le está faltando el respeto a una disciplina no porque la disciplina del baile pues evidentemente no se puede abordar de esta manera tan poco profesional como le está haciendo laura no y ese es el reclamo de lola que lola sabe de lo que está hablando que es una señora profesional en toda la extensión de la palabra es que las críticas eres eres una gran persona sabe que estás muy feliz no sabían qué decir no vayan a ver mi obra y que nos costó la pandemia decía carmelita el golazo y que el toro que te aventa a ver a ver cómo bailaste cómo bailó baila es un concurso de que el que va a ganar es el que mejor bailó que no sabían qué decir el mejor le tenían miedo a la señorita laura sí porque le pone andrea la carreta se dio que mira que dijo no yo mejor lolita de todo bonito qué pasó pues y para eso me pagan claro aparte yo ya te dije que no la corta es este rocío sánchez azuara entonces ahorita que tiene enfrente a la hora de decir ahorita me las cobro pero la hora no se quedó callada le dijo a mí lo que tú digas me viene valiendo tres kilos de ya sabes ajá y lo le dice lolita pues pues a mí me contrataron para criticarla y se calla exacto y aquí no se viene a divertirse viene a chambear y qué tiene y qué y qué tiene tú las traes no estuvo divertido la jarrón efectivamente no hay no hay manera de que esta señora vaya a ganar el concurso de baile no hay forma la metieron a hacer circo la metieron a hacer controversia estilo magda rodríguez de toda la vida no este tipo de conceptos en los que los jueces se confrontan y que tú y quién sabe quién va ganando quien el anda y mariana tienen 25 puntos muy muy y marisol tienen 24 tinieblas júnior y maqui tienen 23 curiosamente laura y carlitos bonavides tienen 21 y no son los últimos es que les dieron 7 si les dieron 7 el raúl y digo perdón paul y tania tienen 14 y en último lugar lourdes y brandon tienen 13 ok y bueno pues así está el asunto en el programa hoy ahora